Ven hermosa Eres mi diosa Los lindos con los rosas De la mano agarrados Los dos bien enamorados Eres mi vida llena de delicia Gracias por todo, princesa Te amo, mi reina No ves que me excitas Cada vez que tu me miras Quiero que sepas Que siempre estaré contra ti Que siempre tendrás Amor eterno que viene de mi No sé lo que me hiciste Pero me enamoré de ti No sé lo que me viste Pero estoy contento con ti Guarda firme Estoy atrapado Te enamorado Te enamorado En este sueño Me falló Feliz me encuentro Es que contento Tengo a mi lado No es perfecto No es perfecto No sé lo que me hiciste No sé lo que me hiciste Pero me enamoré de ti No sé lo que me viste Pero estoy contento con ti No sé lo que haga No sé lo que debes Ya 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 está Lo que hacemos Gracias por ver el video.